No creo que hayan ido a un hotel ni de casualidad. ¿Por qué? ¿Viven solos ambos? Porque tienen lugares para ir. No tienen nada que ver, a veces te renueva la pasión el hotel. Pero para que no los vea nadie. ¿Qué tienen? Van estos dos a un hotel a lo que a mierda y... Se disfrazan. Muy difícil. ¿Y qué hacían por la Panamerica? Los telos no te venden porque pierden público. No te creas. Los he comprobado. ¡Ah, Janina! Por favor. Yo todavía la pensé. ¿Fuiste un telo? ¿No? ¿Fuiste un telo? ¿Fuiste un telo? ¿Con quién fuiste, Janine? Ah, la pensaste. Claro, digo, de repente. ¿Con quién fuiste? Pongamos situación, no te voy a decir nunca. ¡Ah! Pongamos situación. Yo no digo nunca. Yo contesto cuando me agarran. ¿Con el actor que te escribió? No, ya sabemos que no, que es marginal. No sé quién es eso. Situación, me levanto un tipo, digo, hola, esta noche quiero darle a la matraca en un telo, porque en realidad a mí me gustan los telos. Te prestando una casa. Pejo arriba. Pero no te das que te las daba la hundida. Lo pensé todo. No me importa, sucio es mejor, sin que a terminar. ¡Ay, no! Pero le sacan los pelos. No me importa, es sexo, es sexo, es sexo salvaje. No te vas a revolcar tanto por el piso. Yo no me baño para darle a la matraca ni me perfumo. ¿Tuviste que limpiar un telo? ¿No? Sí, tuve que limpiar un telo. ¿Te cegaste el telo con un tipo y te pusiste a limpiarlo? No, no, tuve que limpiarlo en el trabajo forzoso. ¿Se acuerdan cuando hacían CQC? Lo de trabajo forzoso. Limpiar un telo con Cristian Sancho. Pensé que era una probation. Yo digo, telo, me subo al auto, yo tengo una amiga que se ponía un gorro, hacía todo un quilombo para que no lo reconozcan. El tipo me ve y yo lo saludo. ¿Amiga famosa? Maneja el acompañante mío, mi amiga muy tramposa, ¿sabés quién es? Famosa. Bueno. Sí, 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 amosa. Ay, contalo. Yo voy a contar esa historia. No creo. No, y bueno, sin nombre. Voy al telo. Sí. El tipo me reconoce, soy yo, soy tú. No le conviene contar porque no le va más nadie. Claro. Porque hasta ahora todo lo que tenemos siempre son chats, audios, videos, que se yo, pero nunca nadie en el telo dijo, che, ayer vino la torre con... Sí, cuando se incendia un telo y salen, viste que un incendio... No salió nadie. Nunca salió nadie. Es gente pluriada que va a ser. El telo no te vende para mí. Bueno, ellos no fueron un telo, no fueron. No fueron. Fueron a la casa de ellos.